Regreso a nuestro último bloque de Mejor de Noche, esto es el Pocas Pulgas, bienvenidos a todos, gracias por abrir sus corazones al no al maltrato animal, Pocas Pulgas-C9. Y justamente la primera denuncia tiene que ver con el maltrato animal, ¿por qué? Porque hay una basura que hizo esto. Hay un policía, esto pasó el 15 de septiembre en Chascomús, Mateo Colich se dirigía a un campo, tenía su barco atrás, salta de la camioneta, lo pierden, lo empiezan a buscar, y al otro día lo encuentran así, atado, sin vida, colgado, desalambrado, con dos ataduras, tres disparos de arma de fuego. En un chat de amigos, Fernando P, que encima, viste que los que hacen las cosas mal tienen todas estas cosas, no los nombra en televisión, no le mostremos la cara porque es un ex policía fuerte de la zona, qué sé yo, manda este chat que están viendo, donde el tipo dice que después fue una joda de mal gusto, que es mentira, que él no lo hizo, y manda diciendo que él fue, de manera festiva, el asesino del perrito galgo llamado Iván. Bueno, las personas que están en este chat, este policía es muy reconocido porque participó con los hermanos Lanata y Skilassi de lo que fue en diciembre del 2015, lo de la triple fuga, ¿se acuerdan? Ese hecho, es este uno de los policías, conocido en la zona, temido también, es ex policía por supuesto, él es de la localidad de ranchos, la localidad vecina, y bueno, así estamos, la gente tiene miedo con los matones, tiene miedo, saben que es él, pero lo que pasa es que la gente no tiene que tener miedo, una persona que se quita una vida, sea un perrito o cualquier otro ser vivo, me parece a mí que es para tomar cartas en el asunto y que es peligroso, nos piden que por favor informemos esto, nos dicen que esta imagen es, esto es dolorosísimo, es triste, es un acto de cobardía, es, cuánta maldad tenés que tener para hacerle esto un perro, qué es lo que te pasó, amigo Fernando Policía, qué es lo que pasó, porque realmente es horrible, es horrible, pero bueno, estas cosas suceden mucho más de lo que uno cree, y Mateo, el papá del perrito, decidió contactarse vía mensajes con Fernando para poder comprender la situación, porque lo había hecho ante la prepotencia que tenía la denigración de Fernando, decide realizar cuando toma contacto una denuncia, y bueno, se defendió diciendo que había sido una broma de mal gusto y demás. Así que lo que mucha gente está pidiendo y haciendo hashtag y demás es para pedirle a la justicia que investigue de verdad a este ex policía por qué hizo este motivo, por qué tiene este acto de crueldad impune y no tiene ni siquiera ninguna de las penas que marca la ley de maltrato animal 14.346, se solicita que cualquier testigo del hecho por favor se apersone y se comunique con la UFI 10 de Chascomús para brindar más detalles, o bien a nuestro Instagram, pocaspulgas-c9, es algo que ya estaba circulando mucho en las redes, es un caso muy, muy doloroso para quien era su papá, esto pasó hace muy poquito, ahora, el 15 de septiembre, y es una pena. Reitero a aquellos que sepan algo, incluso de manera anónima, la UFI 10 de Chascomús para brindar más detalles, todo lo que sepan, noticias sobre el hecho, también la pueden buscar en www.infosona.com.ar y ponen ahí policía, perro o algo y aparece esta imagen espantosa. Bueno, ojalá que alguna vez se haga justicia por los animales. Gracias. Cambiamos de tema, buscamos a Lucía, se la llevaron el 20 de septiembre cuando le robaron el auto a la mamá humana en Agustín Ferrari en Merlo, esta es Lucía, es una pitbull de 5 años sin castrar, con una mancha blanca en el pecho y un collar azul, celeste y gris, renguea sus patitas traseras, reitero, fue robada, el teléfono está en pantalla, se llama Lucía, ellos creen que seguramente después de robar el auto la descartaron en el camino, no se quedaron con la perra, con lo cual puede estar pobrecita perdida a partir de ahí, por todos lados y sin poder volver. Así que Lucía, es ese teléfono, 4088-2543, responda al nombre de Lucía. Muchas gracias. Esto fue en Merlo. Buscamos también al gato Milo, este es Milo el que va a venir a continuación, que se perdió el 22 de septiembre en José Marbo, en la Mirante Brown, partió el Mirante Brown, tiene 7 meses, es de contextura chiquita, como ustedes están viendo tenía el collarcito azul, en una de las orejas tiene una letra C de castrado, su pelaje es blanquito con manchas grises, tal como lo estás viendo en la foto. El teléfono es el de Cintia, se perdió, no saben por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero tiene que estar supuestamente por el área de José Marbo, el partido de Almirante Brown, se llama Milo, y te atiende Cintia en ese teléfono. Tenemos adopciones para Sultán y Gitano, son dos hermanitos inseparables, mirá el estado en el que estaban, fueron abandonados en un basural de San Miguel y fueron rescatados en mayo, tienen cuatro años aproximadamente, ya están castrados, se llevan con hembras y machos que no sean así tipo macho alfa, Sultán es el más grandote, Gitano es el mediano, ideal sería una adopción conjunta, ya que ambos fueron abandonados en un basural y ya rescatados han pasado toda la recuperación juntos y con lo cual son muy unidos, está buenísimo, Sultán y Gitano que pueda ser para alguien que quería de entrada y que ya tuvo perrito y se te murió uno que tuviste, bueno, dos derechos acá en conjunto sería genial porque se llevan muy pero muy bien entre ellos ya y como te digo, la pasaron muy feo, se están recuperando juntos y está buenísimo por ahí que tengan una vida juntos re linda a continuación. Jenny y Carola también están en adopción, Jenny es esta que tiene nueve meses, es una enanita hermosa que ya está castrada y Carola tiene 45 días, es esta otra cachorrona, tamaño mediano chiquito por ahora, así que Carola y Jenny están en adopción, fueron rescatadas cuando estaban en la ruta también, comiendo basura, están desparasitadas, sanas, esperando un hogar sano como siempre, si las querés adoptar juntas también, misma situación que los dos anteriores, estaban juntitas ahí comiendo basura que es lo que pueden pobrecitos en la ruta con la cantidad de abandonos que hay. Jenny y Carola, nueve meses y 45 días. Última, ¿y nos fuimos? Bien, perfecto, última y tengo consejo, nos vamos. Ayuda para Aria es lo que te pedimos ahora, nació el 20 de julio, tiene una patología cardíaca llamada conducto arterioso persistente, necesita operarse para tener una buena calidad de vida, la operación se le va a realizar una vez que tenga todas las vacunas y estudios realizados, para colaborar tenés este WhatsApp y este Instagram que es Salvemos a Aria, que es esta perrita hermosa, realmente que necesita una vida linda y demás, quizá con un poquito de cada uno de nosotros podemos colaborar. El teléfono, ese que está en pantalla de Sofía, o el Instagram que ya te pasé para poder ayudar a Aria, que necesita ayuda, mirá lo que mamita, hermosa, 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 nació el 20 de julio, es re cachorrona todavía.